Hay optimismo en el gobierno ante el aumento del 7% que registró la recaudación fiscal en este año, según los informes de la Superintendencia de Administración Tributaria. La recaudación tributaria este año supera en 313.8 millones de quetzales la del año anterior. El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria es optimista. Estamos presentando estos números de un incremento por encima del 7% de la recaudación durante el presente. Este aumento no se debe a la reforma tributaria, sino forma parte del aumento en las labores de fiscalización. Por primera vez en mucho tiempo está tomando medidas de orden estructural integral en lo que es fiscalización. Por ejemplo, y esto es sin precedentes, se están ya dando, se modernizaron sistemas de información para poder intercambiar información entre aduanas y fiscalización. Y derivado de ello es que se ha cambiado el enfoque de las intervenciones de operativos contra el contrabando. Este nuevo sistema informático les permite aumentar las capturas por el delito de contrabando. Ya no se están focalizando los esfuerzos sobre aquellos operativos disuasivos de carretera, donde el resultado eran un par de cartones de huevos decomisados y un chofer de camión detenido, sino estamos yendo directo a las empresas donde va el contrabando, se decomisa en bodega y se vinculan a más empresas y personas a los procesos de contrabando y de aprobación. Se espera rebasar la meta de 4.700 millones de quetzales provenientes de la recaudación fiscal para este año. Con información de Luisa Aceituno y Jimena Villagrán e imágenes de Josué Cotzajay, por una Guatemala en paz, Joaquín Samayoa.